En el capítulo anterior, los equipos se enfrentaron a una prueba muy difícil, las escondidas, siendo los delfines los ganadores de esta, saliendo así del final de la tabla. La tabla de posiciones está más apretada que nunca. En primer lugar, empatados con 1.600 puntos, están los lobos y pingüinos. En segundo lugar, los unicornios con 1.400 puntos. Y en tercer lugar, tenemos un triple empate con 1.300 puntos, los koalas, delfines y tigres. ¿Qué onda amigos de Skabeche? ¿Cómo están? Yo soy Eddie y bienvenidos a la penúltima prueba de este Summer Camp 2023. El día de hoy nos encontramos en el Mayan Water Complex, el parque de cables y waveboard más grande de todo México. Hoy, 12 de nuestros integrantes van a participar en esta prueba. Ya estuvieron practicando un poco, es una prueba difícil, es una prueba física de aguante de resistencia. ¿Les parece bien si vamos con las reglas de este juego? Esto es wakeboard Skabeche. Para esta prueba, los equipos seleccionarán a dos participantes. Cada participante tendrá dos intentos para lograr el mayor tiempo posible sin caerse de la tabla de wakeboard. Al final de la ronda, se sumarán los mejores tiempos de los dos participantes de cada equipo. Ese tiempo combinado decidirá quién será el ganador. Desafortunadamente, en esta prueba, mi querido co-host, co-conductor, mi otra mitad, mi otro yo, no va a poder participar. Se sentió un poquito mal desde la prueba de ayer, pero para mañana, la gran final, seguramente estará con la mejor energía, la mejor actitud. Se está recuperando, tuvo un poquito de fiebre y un golpe de calor. Yo no me imagino cómo lo están pasando nuestros participantes, que hasta el momento lucen bastante divertidos. Hay algunos que ya le agarraron la onda, hay unos que tengo miedo porque no le han agarrado. ¿Les parece si vamos allá abajo a ver quién se enfrenta con quién? Porque veo que hay cambios de estrategia y cambios de planes. Al parecer, esta va a ser una de las pruebas más extremas que se han visto en la competencia. Ni siquiera sé cómo pronunciar este deporte. Ya llegamos a la zona donde están todos nuestros participantes preparándose, practicando. Hay personas que ya lo lograron, hay personas que no. Vamos a preguntarles poquito a ver cómo van. Empecemos por Lau, que es la que lleva aquí un segundo, literalmente. Yo llegué a mi plano y la verdad era como que estar linda, simplemente estar ahí, sonriendo, apoyando a los unicornios. Pero cuando me dicen que yo voy a tener que ir a reemplazar a Vane, me entraron los nervios. Lau, te acaban de informar que vas a participar en esta prueba porque una de tus compañeritas se lastimó desafortunadamente, tuvo un accidente. No quiero hablar de esto, de verdad, aquí es donde las cosas se empiezan a poner feas. Hago el primer intento, salgo del agua y trato de cargar mi tabla y siento algo aquí en el brazo y me quedé así de no puede ser, no estiré bien. Cuando ya empecé a manotear en el agua, sentí todavía más ese mismo dolor, más centrado aquí. Yo digo, puedo intentarlo con una mano, pero me dicen que lo mejor es que ya no haga la prueba y pues que iban a llamar a Lau. Yo vengo con toda la actitud, voy a aprender, pero voy a darla toda por mi equipo. Vamos, unicornios. Te vale que la des toda porque tengo dos horas intentando y no he logrado levantarme ni una vez en la tabla. ¿No lo has logrado, Yolo? Ni una vez. No, no, yo confío en ti, que llega el amuleto de la suerte. Si Yolo no lo va a poder hacer, al menos yo tengo que sacar la cara por el equipo. También tenemos aquí al capitán de las cualas que va a participar el día de hoy. ¿Cómo ves a tu equipo? Mira, la verdad es que nos ha costado muchísimo aprender esto, pero te voy a ser honesto. Ya ahorita, en el último intento que decidí realizar, me salió un poquito más. Me recordó a lo que estábamos haciendo en Canadá con los esquíos. Ah, ok, esquiando. Ya me acordé que tenemos que guardar cierto equilibrio y ciertas cosas, entonces siento que, a ver, no voy a ser un experto para que no me funen, pero voy a dar todo mi mejor esfuerzo. Y no, y además tu equipo ahorita también ya llegó más lejos, no sé si viste, Lulú. Estoy practicando y lo único que pienso es, Dios mío, ¿qué está pasando? Es algo muy nuevo. Siento que unas dos o tres rondas más de práctica y ya estamos. Y con eso. Para esta prueba siento a Lulú como muy motivada. Ha visto cómo nos hemos esforzado durante las otras competencias y ahora siento que ella quiere aportar al equipo. Ok, vamos a ver quién más está acá. Tenemos a personas calentando, aquí tenemos a Ara. Ara, ¿por qué estamos haciendo estos movimientos? Para calentar. Ok, para calentar. Para calentar cuando me toque. ¿Estás preocupada? Pues sí, poquito, porque Armando no ha avanzado mucho, pero... Bueno, a Armando no le está yendo nada bien. Ya veía que no íbamos a triunfar en esta prueba. Nada más te vio y ya cambió la de actitud, ¿viste? Luego damos sorpresas, nada más avisamos. Lo voy a dar todo. El año pasado se hizo la hazaña. Esperemos repetirla o mejorarla, ¿eh? A ver, tenemos acá a un delfín que yo lo veo muy confiado porque ya lo vi dar una que otra vuelta, ¿eh? Sí, ya, ya, ya. Ya he dado unos cinco o seis vueltas y me siento en el aire. ¿Qué crees que le haga falta a los demás equipos para poder hacerlo? Práctica. Yo creo que con otros tres, cuatro vueltas cada uno y ya, ya va a haber competencia mucho más dura. Al menos la otra integrante también de los delfines, que es Denisse, ya también pudo darlo. Somos de los pocos equipos que los dos nos estamos rifando, así que... Eso fue una pedrada para Brian aquí, mira. Ah, hola, Brian. Tendrías que hacerlo bien, eres un delfín. Yo, la verdad, hice esto hace un año, pero no fui nada bueno, así que no llegué con nada de confianza. No le dije a nadie que ya lo había intentado. Y mis primeras tres salidas, que me caigo fuerte. ¡Pum, pum, pum! Y ya, yo dije, ya, la verdad no sé nada de esto. Oigan, acá tenemos, a ver a quién más. A los pingüinos. Ya practicaron, ya les salió. ¿Qué ha pasado? Lo nuestro es el hielo, no el agua. El hielo, o sea, mando a congelar el lago. Sí. Ok, acá, capitana pingüinos, ¿qué ha pasado? Este, vamos en prácticas ahora. ¿Ya les salió, más o menos? Más o menos, o sea, los dos vamos creo que más o menos a la mitad en ese proceso. Estuvimos mucho tiempo practicando, pero chicos, ¿de qué estamos hablando? Es imposible aprender un deporte en tres horas, es muy difícil. Ya vimos que todos los equipos están practicando, han estado desde la misma hora, entonces hay a quienes les sale y hay a quienes no, pero vamos a confiar en que a todos les va a salir increíble. Siempre he venido de una familia de deportes y a mi papá le encanta todo ese esquiar, entonces nos saca de esquiar desde chiquitos. Luego lo dejé hace muchos, muchos años y lo retomé como hace tres, de ir como cada dos meses, cada mes a esquiar un ratillo. Bueno, ya estamos listos con nuestros participantes aquí para ver cuál es su destino. La ruleta va a decidir quién pasa primero y así se va a definir el orden. Entonces, nuestro querido juez Cainalú, ¿listo para hacer girar la ruleta? Listo. Venga, dale, ahora. El primer equipo es en paseo... ¡Los tigres! Vamos a ver quién es el siguiente equipo, por favor. Venga, ya sabemos que los tigres van primero. ¡Oh, delfines! Tigres y delfines en ese orden, vamos a ver quién es el que sigue. Venga Cainalú, con fuerza. El siguiente equipo es... ¡Koalas! Tercer equipo en pasar. Bien, bien, vamos con el que sigue. ¡Los lobos! Son el siguiente equipo. Y ya vamos a ver con el que sigue, pues se deciden los últimos. Entonces, dale ahora sí. Ya esto se decide quién va el último. ¡Los unicornios! Y al último, los pingüinos. Chicos, se sabe en su orden. Empezamos con los tigres, ¿verdad? En la práctica, en las prácticas, ya les salía y hay más o menos ciber. Entonces, creo que empezamos con un buen equipo. Dicen que los tigres no saben nada, pero no importa. ¡Garra, patada! ¡Garra, patada! ¡Garra, patada! Está súper fuerte de las piernas, entonces yo creo que lo va a hacer súper bien. Se va a sostener bien y tal vez nos dé hasta una sorpresa haciendo algún truquito. ¡Eso! ¡Tigres, rujan! Estamos aquí con Ara y con Armando, que los están preparando. ¿Estás nerviosa, Ara? Sí, no, sí estoy nerviosa, sí. Tranquila, son dos intentos. Trata de hacerlo mejor desde este primero. Armando, ¿estás listo? No tan listo, pero vamos a darlo todo. Vamos a intentarlo. Recuerda que trata de hacer tu mejor tiempo desde esta primera vuelta, ¿eh? Lo intentaremos. Ahora comienza esta competencia. ¿Cómo están, Sober Cup? Nuestros equipos se ven nerviosos, están callados, están haciendo ejercicios de respiración del otro lado. Si fuera ellos, no me gustaría estar en su posición. Estamos listos para saber cuál es el destino de los tigres. Se viene. Ahora. Armando, se cayó al casi dos segundos. Casi dos segundos. ¿Qué está pasando? No puede ser. ¿Será porque ahora soy un títero y no un delfín? ¡Maldición! ¡No puede ser! Ni siquiera salí. Los dos segundos más hermosos de este reality. Sublime. Armando, te amamos. Ara, por favor. Ere, ¿quién va a salvar este equipo? Turno de Ara. Armando su primer intento no estuvo tan bien aprovechado, pero se entiende. Hay nerviosismo. No es cierto, Ara. Confío en ti. Demuestra que lo haces por el bicho. El tiempo de Ara empieza ahí. Empieza por el medio. Se tiene que ir componiendo porque hay que pasar en medio de las boyas si es que quiere seguir. Es más fácil si pasa por ahí. No es ningún requerimiento, pero es más fácil. Ara, Ara, Ara. Ara, Ara. ¡Guau, mira! ¡Uh, ahí! ¡Ara lo hiciste increíble! Estoy enamorado. Ok, 26 segundos. Con 21 centésimos. La verdad es que Ara lo hizo increíble. Sacó la casta por el equipo. Le falló un poquito en la curva porque tenía que haberse abierto un poco más para poder pasar sin que la cuerda se le quitara la tensión. Pero bien, lo hizo bastante bien. Lo hizo increíble. Ara, eres mi heroína. No, le fallé. Le fallé. No, 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 lo hizo increíble. Tenemos otra oportunidad. Vamos a vencer. Turno de los delfines. Sac y Denise. Sigue delfines, sigue delfines, sigue delfines. ¡Vamos, delfines! Sac, échale muchas ganas, bro. Ahí voy, ahí voy. Oye, estás en tu hábitat. De ahí no nos puedes quedar mal. ¿Estamos listos, juez? Perfecto, todo listo. Sac es el primero de los delfines y su tiempo empieza ahora. ¡Ah! ¡Dónde está! ¡Vamos! ¡Vamos, Sac! ¡Con una mano! ¡Con una mano, güey! ¡Venga, venga, venga! Miren, él está intentando la técnica de pasar por las boyas para tener un poco más control. ¡No, Sac está siendo increíble! Está dejando la vara muy alta, muy alta. O sea, de verdad. Sac lo tiene en la sangre. Véanlo, 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 véanlo. Y puede seguir, ¿eh? Y creo que puede seguir, o sea. ¡Cállate! ¿Lo pueden parar ya? De hecho, si quiere puede saltar una rampa. ¡Se cayó! ¡Rampa! 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 ¡Ay, todavía suelta la mano y le da! ¡No, rampa! ¡No! Sac me ha sorprendido muchísimo porque dijo que no hacía este deporte, que nunca lo había hecho. Y mírenlo, está como pez en el agua. Y a ver, Milos, que no sea el que no sabe, Milos ya ha venido acá a hacer esto antes porque él vive acá en Cancún. Pero, pero, estoy muy impresionado. Ok, Sac ya pasó la barrera de los seis y medio, se ve fresco, se ve confiado. Sac, cuando estés viendo esto, quiero que sepas que estamos muy orgullosos. Sabíamos que podían, pero no sabíamos que tan cañón. Estando en la segunda vuelta es cuando me empezó a doler todo. Los brazos, la pierna derecha, yo estaba, ya, yo dije, igual le aguanto otras dos vueltas más. Sac es increíble. Sac es increíble. ¡Lo está logrando! ¡Eso está! Según la perspectiva, 12 minutos pueden ser muchos o muy pocos, ¿no? Ya lo aguanto, pero hago esto con mis delfines, carajo. Aparte viene presumiendo el tremendo rabo que se le está haciendo con este ejercicio, ¿eh? Ya, tranquilo, tranquilo. ¿Qué creen ustedes que le duela más cuando se bajen los brazos o las piernas? Yo siento que para dentro de 3 horas ya no se va a poder mover, así de fácil. Cada segundo que yo hago, Milo tiene que hacer otro. Así que, Milo, esto va para ti, voy por ti. Milo viera, pasó de ser host a estar 20 minutos en una tabla. Chicos, llevo 19 minutos. Voy al 100. Yo creo que ya llevo 15 vueltas. No tengo ni idea, ya me estoy cansando, de verdad. Tiene 20 minutos en el agua y él está como si tuviera 3. Ya no te ganas. A la madre. ¡Sack, tienes los 20, Zack! 20... ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Sack rebasó los 20 minutos con 47 segundos! Estoy jugando, de verdad, muy demasiado. Me pude las manos, me pude todo. ¡Pero todo por los delfines! 20 minutos es mágico, es legendario. No, es que... Yo creo que él escuchó que ya llevaba a los 20 y dijo, ya me puedo soltar. Soy un rey. Es increíble. Es que es un delfín nato. Wow, Zack me sorprendió. Yo digo que nos engañó a todos y en realidad ya era profesional en este deporte. Oye, esas piernas, ¿cómo aguantaron tanto? No tengo ni idea. Yo dije, ya en la vuelta 3, yo dije, otra 7. Y ya cuando llegué a la vuelta 6 dije, no, sabes que ya ahí perdí el conteo. Y ya. Y seguiste. Y ya solo no sentí nada. Ah, encontré el truco de poner el codo y dije, ah, ok, ya puedo descansar los brazos, pero... Ah, yo también te dolían los brazos. No manches, o sea, estás así todo el rato. Oye, ten cuidado porque mañana también participas en la prueba, ¿eh? Tienes que guardar energía. Wow, me voy a poner a estirar ahorita para estar caliente. Sí, sí deberías. Felicidades, amigo. Lo hiciste muy bien. Gracias, gracias. ¿Vas tú, vas tú? Voy yo. No, hombre. Yo duraría ni la vuelta de aquí. Son 20 minutos. No es normal. No es algo que diga... Alguien dice, quiero esquiar por 20 minutos. Nadie hace 20 minutos. Es el turno de Denise de los delfines. Zack está muerto. No puede ni caminar, véanlo. Pero bueno, lo logró. Dejó la vara muy alta. Es difícil que un equipo lo supere. Denise, haz tu mejor intento. Tienes un buen colchón. Disfrútalo. Diviértete. ¡Denis! 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 ¡Eso! Venga, Denise. Logró salir, que es lo más difícil también. Como vieron, fue lo que también les costó mucho a nuestros tigres. Mira, ahí lo va haciendo bien, lo va haciendo bien. Ahí se cayó. Uy, ahí quedó, ahí quedó. Pero muy bien, muy bien. Veintiséis segundos con sesenta y tres centésimas. Bueno, décimas, no sé cómo se diga. Lo di todo. Me metí un madrazote. Ya está, como que... Es momento de que nuestros koalas se enfrenten al reto que puso el delfín Zack. Está difícil, pero no es imposible, no es imposible. Si Zack hizo casi veintiún minutos, Brian va a ser cuarenta y cinco. Chicos. Estamos listos. Koala, esta es tuya. Bien. Brian acaba de salir. ¡Aguántala, aguántala! ¡Bien, bien! Uy, se está tambaleando un poquito. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Ahí es la más... ¡Uy, hay cajalón de ahí! Lo está logrando, lo está logrando. El koala Brian lo está logrando. Si ustedes quieren que ganen los koalas en este momento, suscríbanse al canal para apoyarlo. Obviamente, este canal es de Brian. Entonces, por favor, también suscríbanse porque lo está haciendo por ustedes. Yo tomé clases de snowboardes ya. Brian ya va por la marca del minuto. Vamos a ver cómo lo está haciendo entre vueltas porque es lo que más le cuesta. ¡Uy, ahí! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 Un minuto con cinco segundos. No sé cómo Zack logró este, 20 minutos, está muy cañoso. Estoy orgulloso de mi desempeño. Yo no sé cómo lo logré. Llegué hasta casi a dar la vuelta completa. ¿Estamos listos con nuestra siguiente koala, Lulu? Quiero que lo disfrutes. Siéntelo, gózalo, vívelo. Empieza la competencia. Estoy emocionada. Intento disfrutarlo pero, al mismo tiempo, sé que la tengo que dar toda por mi equipo de los koalas para poder subir en la tabla, que claramente nos importan muchísimo. ¿Listo, Caenalú? Vamos a darle. Se acaba de caer, Lú. En su primer intento salió y cayó. Nuestra koala, desafortunadamente, se cayó al inicio de la prueba. ¡Ve, Lúlú, te recupero en el siguiente! ¡Vamos, Lúlú! ¡Vamos, Lúlú! ¡Vamos a andar! ¡Bien! 80 décimas o centésimas fue lo que logré. No se llegó al segundo. Pero bien, tienen otro intento, tranquilos. Ni un segundo duró en el agua y yo no. Y las dos horas de práctica, ¿dónde está? Me fue súper mal en ese primer intento. Vamos a ver cómo le va a Milos. Ojalá se caiga en el minuto 19 para que se canse igual que yo, pero yo ganarle. ¡Lobos en el trono! ¡Lobos en el trono! ¡Lobos en el trono! Me siento muy confiado. Ya conozco la pista. No me espero que alguien haga más que yo. Y si sí, sería muy, muy loco, la verdad. Milos es todo un crack en esto. De hecho, creo que él tiene otra técnica de salida que no sé si va a poner a prueba aquí. Ah, no, no, es que él dice que le arranca la cuenta principal. Él salta, él salta. Ah, no, él es experto. Turno de los lobos. Se siente la tensión porque aquí los delfines saben que Emilio tiene buenas condiciones para esto. Entonces, los veo también un poco preocupados. Él salió con un salto muy elegante. ¿Con una mano? Con una mano, tranquilo. Creo que él va a ir cambiando y alternando de manos para no cansarlas. Esto va a tardar bastante. ¡Disfruta lo mismo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No, Mara, sigue, sigue! Que sea, se me trataba, nos esperamos. Solo esperamos a ver si se cae. Cada vez que me vas a decir, wow, eso. Oxígeno puro para los lobos va a ser si Emilio logra superar el tiempo. La primera vuelta es la que da más nervios porque siento que es donde ellos están más nerviosos. Milos tiene toda la presión de Zack en sus hombros. Yo sé que lo puede lograr y lo puede hacer mejor. Que se caiga, 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 mucha ropa. No, él hace su show, él baila, tuerquea. Milos va disfrutando, va tuerqueando, va perreando. ¿Crees que Emilio te supere? No sé, él se ve que luego, luego toda la vida está haciendo esto. Entonces, solo si se confía de más, intenta una rampa, algo. ¡Vamos en el trono! ¡Aú, aú, 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 aú! ¡Dale, Emilio! ¡Eso, Milo! ¡Vamos, Milo! Así. Ah, así. Traicionera. Haciendo muchos trucos. ¡No te confíes, tú dale! Milos la última vez que estuvo aquí me dijo que aguantó tres días. ¡Ya vas 20 minutos, Emilio! ¡Ya suéltate, dile! ¡Ya más 20! Tiene sus estrategias, Pato está aventando ahí retillos para que Milo se atreva a saltar. ¡Sí! ¡Se confió, se confió! ¡Su ego, su arroz! Milos, amigo, te quiero mucho, pero gracias por caerte. Delfines, tenemos esperanzas. Hay más oportunidad para nosotros. ¡No puede ser, Milo! ¡Se confió, por confiado, por confiado! Emilio se confió, no sé qué pasó, se acaba de caer al minuto 3 con 44. No sé si le dolieron las piernas, no sé si andaba de sobrado, no sé qué le falló en su técnica. ¡Ay, Milo, te dije que no te confiaras! Venga, una vez más, por favor, concéntrate. ¡Eso le pasó por confiado! ¡Tiene otra chance! ¡Bueno, tiene otra! ¡Por confiado! ¡Eso le pasa a la gente como usted! ¡Ay, sí, 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 sí. ¡Ey, tranquilos! ¡Ey, quietos! ¡No, no, basta! ¡Eso, mira! ¡El sombrakamp es falta de eso! No, 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 no. No, tal vez no. No, no, no. Si no somos las tres, no hay nada. Más nadie me quiere, si quiere mi novio. ¡Bravo, Milo! Nena, no me abrazan. Nena, abrázame. ¿Ves? Esa es la verdad. ¡Eso es tu ídola! ¿Qué pasó, qué pasó, Emilio? Empecé con la derecha enfrente y estaba bien nervioso, entonces me cambiaba y no me cambiaba, me cambiaba, no cambiaba ¿Pero sientes que no fue como por cansancio ni nada de eso? Ah, no, no, estoy fresco Ah, o sea, ¿sientes que lo puedes hacer mejor en la siguiente intento? Sí, no, 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 estoy fresquísimo, con que sac me hago todos 20 minutos Ah, ya con eso, por favor Terrible, me siento que le fallé a mi equipo, siento que hablé de más Me sentí como el típico que viene muy confiado y madre, y queda con la carota de tonto enfrente de todos Milo es de mis mejores amigos acá en el campamento, me cae muy bien Y ver su cara cuando se cayó, es muy incómodo, él es muy picado y sé que él quiere ganar esto Le faltó humildad al joven, viene jugando, puso encima de su equipo, el lucirse Ay, viene María, viene María Y ese es el resultado, hay que aprender María, ¿crees que pueda superar ese récord? Mira, voy a hacerlo lo mejor que pueda, es todo lo que voy a decir Mamá, esto es para ti, solo si sale bien ¡No, si le voy, le voy a los lobos, no, si le voy, le voy! Tenemos a María de los Lobos en posición y estamos listos para la siguiente prueba Se viene el tiempo y empieza ahora Ok, salió suavecito, salió bien ¡Vamos María! También se nota confiada, las vueltas es lo difícil aquí Si se te destensa un poquito la cuerda y luego te da el jalón es el problema Pero mientras logue dar las curvas bien, creo que la tiene asegurada Yo creo que viene unas tres vueltas, si alcanza, mínimo, mínimo, si A menos que pase alguna otra situación, pero yo creo que unas tres vueltas si da María es inteligente, fuerte y competitiva Nos quieren impresionar y lo están, literal Literal Pero Koalas no se rinde, nos queda una vuelta Pero hacemos Koalas Koalas, en las buenas y en las malas Uy, se soltó, se soltó Se soltó De una vuelta, muy bien Pero no se cayó Se le zafó de las manos, pero cayó bonito Tenemos aquí a nuestra competidora María de los Lobos Duró un minuto con ocho segundos ¿Qué pasó? ¿Te soltaste? ¿Qué pasó ahí? Había logrado en las prácticas hacer una vuelta completa, como la de ahorita Pero no adentro de las boyas, cuando te vas por fuera te da un jalón Entonces fue eso O sea, me sentí feliz porque ya me salió, entonces creo que la próxima va a estar ya Como que ya le agarré más al aspecto como de saber cómo moverme Y ya solo falta mantenerse Exacto, sí, para que no me dé el jalón Porque en el jalón te desequilibras todo Bueno, es turno de los unicornios Va primero Lau y después Yolo Vamos a ponernos en posición Lau, con tranquilidad, con confianza Tú lo puedes lograr Tengo mucho miedo, pero vamos con toda la unicornio Vamos, vamos, vamos Dale ¡Unicornios! ¡Unicornios! ¡Venga unicornios! ¡Vamos! Tú puedes Lau, yo sé que tú puedes Eres muy fuerte y sé que lo vas a hacer igual que yo o todavía mejor Tenemos aquí la situación de que Lau vino a reemplazar a Vane Que realmente era la primera que estuvo practicando Tuvo un poquito menos de tiempo, pero se adaptó bastante rápido Entonces yo confío en ella, yo confío en ella Vamos, Mauro ¡Eso! ¡Eso es Laura saca la cara por Colombia! ¡Sí! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Eso es todo Lau! ¡Uni Gracias! ¿Se adaptó de esos aprisionios? ¡Qué locura lo de Lau! Practicó la mitad del tiempo que los demás y vean... ¡Eso! ¡Bien, pero bien! ¡Eso, mi Lau! ¡Eso! Tuvo menos oportunidades que nosotros de practicar y lo logró. No sé cómo llegaste aquí, ni siquiera practicando había sido capaz de llegar hasta aquí. ¡Guau! Más que en sus prácticas. Lau con la mitad del tiempo de práctica lo logró más de lo que claramente yo hubiera hecho en tres horas de aprendizaje. Ok, nuestro siguiente participante es nuestro querido Capitán Yolo. Viene su arnés, se va. No me fue nada bien en este primer intento, estoy muy frustrado. Quería sacar adelante el equipo y espero que en el segundo intento me vaya bien. Uy, se cayó Yolo un segundo con 13. Desafortunadamente Yolo se nos cayó, pero no pasa nada. Yo lo que les digo a los equipos es que se relajen, tienen un segundo intento. ¡Muy bien! Es que esa era la idea, copiar a tigres. Mira, hicimos exactamente lo mismo, tigres y unicornios unidos. Nuestro siguiente equipo son los pingüinos, por favor pingüinos disfrútenlo, gócenlo, no pasa nada. Ya vieron que los delfines están rotísimos, no la fuercen, solo gócenlo. Gózala, dale mami, gózala. Ah, eres cantante. Mi amorcito, mucha suerte, eh. Y también tú, mi amorcito. Ay, gracias. Yo sé de buena fuente que uno de los pingüinos también estaba rotísimo en esto que es Pato. Pato creo que ya lo ha hecho muchas veces, pero desafortunadamente no le tocó participar en esta competencia. Entonces yo espero que le haya dado consejo a su equipo porque los van a necesitar, los van a necesitar. También estoy como un poco incómodo porque se supone que un día le toca a un chico y al otro día le toca al otro. Hoy me tocaba a mí, pero el equipo estuvo hablando de que querían que fuera Pato porque él es experto en todo eso. Entonces sí estoy un poquito triste porque siento como que no confían en mí. Entonces, si me va bien y me felicitan sería como medio hipocresía. Y si me va mal, todo el mundo me va a caer encima. Así que, no sé. Lo logra, lo logra, lo logra. Bien hecho, Chío, bien hecho. Vamos a ver qué hacen la vuelta. Lo logro, lo logro, lo logro. Lo contuvo, lo contuvo. Lo contuvo. Perdón si me emociono más, pero también entiendan que es mi novia. Sí lo logro. Se fue para afuera. Está hasta afuera de la rama. Se cayó. Se cayó, se cayó hasta ahí. Muy bien. Lo hizo increíble. 43 con 35 segundos. Lo de Chío me sorprende bastante. Hace ratito le dolió su espalda. Entonces yo estaba un poco preocupado por eso. Pero me sorprendió, me sorprendió. Creo que en esta prueba es donde más lejos ha llegado. Está listo Nando. Confiamos en ti. Ve a la boya. Dale Nando. Esta es tuya. Eso es, eso es, eso es. Vamos, carajo. Nando lo está haciendo muy bien. Vamos a ver si pasa la primera curva. Vamos Nando. Vamos Nando. Vamos Nando. Nando lo está haciendo bien. Bien, bien. Pasó lo difícil y como que no pudo con lo demás. 28 con 34 segundos. Acabaron los primeros intentos. Ya más o menos están viendo en la pantalla cómo están los equipos. Viene la segunda ronda. Espero que los delfines ya no estén tan rotos. Muy emocionante la segunda ronda se viene. Sí, va a estar muy emocionante. Bueno, nos vemos ahorita. ¿Cómo van viendo a sus equipos? Increíbles. Tigres rugiendo, comandando la manada. Ay, sí. Ahora lo está haciendo increíble. Oigan, la verdad, Zack está rotísimo. O sea, les juro que en las prácticas Zack no había durado tanto. O sea, me sorprendió ahorita a mí muy, pero en el buen sentido. Porque yo dije, ¿qué está haciendo? Y vieron su cara? Ahorita el problema es que ya no se puede parar. Y mañana tiene que concursar en la final. Pero ya hice un tiempo casi imbatible. O sea, se los prometo. Justo después de mi primer intento llegué con todos. Les dije, oigan, ese fue mi único intento. Ok, mi cuerpo ni de pedo va a dar para 20 minutos más. El único que sabía más o menos hacer esto era Emilio, de los lobos. Pero dice que como que se resbaló un poquito y que eso fue lo que le afectó. Pero que está fresco. O sea, que tranquilo. Los lobos me mandó a decirles que está fresco y que está confiado de que puede superar el tiempo de Zack. Sí sé que puedo, pero sé que me voy a llevar una friega y me va a doler todo. Y Armando dijo algo. A ver, los tigres creo que son los chicos que menos hicieron en esta primera ronda. Pero también yo confío en que Ara, porque en las prácticas lo hizo muy bien Ara. Entonces tengan paciencia y échenle muchas porras. Sí, pues sí. Amamos, amamos Ara. Amamos a Armando también. Vamos, sí se puede. Armando ni en las prácticas ni aquí. A ver, ¿dónde están los pingüinos? Acá están y acá. O sea, yo les tengo que decir algo. Ni Nando ni Chio lo habían logrado en las prácticas. Justo ahorita en la competencia lo dieron todo. O sea, ustedes lo vieron. No, lo hicieron muy bien. Y yo sé que en la segunda vuelta lo van a hacer mucho mejor. O sea, en esta fue como que le midieron algunas cositas. Ya en la siguiente a romperla. Estamos que tenemos un buen profesor. A romperla. Exacto. Y los koalas, a ver, también yo les diría que estén un poco tranquilos. Porque Brian también ya lo había logrado un poquito más en la práctica. Entonces... No, lo hizo muy bien. No, lo hizo muy bien. Sí, sí. Obviamente solo le faltó y un poquito en la curva porque da el jalón la cuerda. Pero una vez que Brian ya supo que lo fue lo que falló, dijo que ya está un poco más tranquilo. Entonces, ánimo a todos, chicos. Todavía pueden remontar. Lo de los unicornios, o sea, yo no me esperaba de Lau lo que hizo. O sea, lo que hizo Lau con menos de la mitad del tiempo con lo que practicaron los demás. Es una locura. Estoy muy orgullosa de ella. Sé que lo va a poder hacer mucho mejor. Vane ahorita fue a abrazarla y decirle como wow. Sí, porque Vane quería llorar porque sabe que fue su reemplazo. O sea, como que se sentía con esa responsabilidad. Pero Lau está confiada. Lau dijo, yo vengo a dar todo por Vane también. Lo va a lograr, lo va a lograr. Bueno, chicos, los dejo. Vamos a seguir con esto. Seguimos el mismo orden para que ya ustedes lo sepan. Y pues nada, vamos a ver que esto se pone bueno. Turno nuevamente de nuestros tigres. Ahora tienes 26 segundos y 21 décimo. Pero superalo, voy a hacerte lo posible. Con calma, con calma, pero sí. Y Armando, por favor, mira, a ti lo que te voy a pedir es que salgas de aquí. O sea, así llegues a la rampa, te va a hacer el mejor intento. Lo va a intentar, voy a ponerme en mi posición y que empiece ahora sí este reto final. Vamos los tigres, vamos, vamos, vamos los tigres. Solo quiero decir que se preparen para los 43 minutos que se vienen de Armando. Minutos o segundos. No, escuchaste bien, horas. Con que pueda salir, esperemos, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Momento de Armando, estamos listos acá. Venga Armando. Venga Armando, eres el tigre. Venga Armando. Venga Armando. 43 miles y más. Eso. No. Maldición, no se pudo hacer la hazaña. En ese momento se intentó, chicos. No fue la prueba para Armando, él tiene otras habilidades, otras virtudes. Pero bueno, todavía tiene a Ara, demuestra de que las gemelas tienen un poder superior. Un superpoder. Estaba para el bicho, me encantó esa frase. Ara, esto es tuyo, esto es tuyo y de nadie más. No lo sueltes. Ara, Ara, Ara. Ara, Ara, Ara. Ara, Ara, Ara. Ara, Ara, Ara. Venga Ara, ahí va. Uy, logró salir, que es lo más difícil. Vamos ahora a la curva, que es el segundo momento, el segundo momento difícil. Así Ara llega a pasar la vueltita, que es donde todos se caen siempre. Ganamos 44 minutos. Vamos a la izquierda. A la izquierda, no. Le va a tocar el calón feo. A ver si lo logra. Ay, no. No. Ya la vi, ella tenía que agarrar. This is déjà vu. Uy, hasta ahí. 26'81. Ella sí superó un poquito su tiempo. No, no plano, no puedo con un poco vuelta. No fue mi prueba. Bueno, tenemos ya también en lo que empieza el equipo de los delfines a nuestros tigres. Ya con sus dos intentos. Lo dimos todo. No, no, no. Perdón, lo diste todo. Lo diste todo. Lo diste todo. Lo diste todo, no. Bueno, chicos, yo solo les quiero decir que son grandes por atreverse a hacer esto, por participar en este Summer Camp tan extremo. A veces hay pruebas que no son para todos y hay pruebas que en donde ustedes han dominado también. Entonces, bueno, esta al parecer es una de las otras, pero no se preocupen, no se preocupen. Un, dos, tres, tírones. La mejor actitud. Es el turno de los delfines, es el turno de Zack. ¡Vamos, mi quemadito! ¡Vamos, nada! ¡Vamos, nada! No nos van a tener acá otra hora con Zack. Mira, esta vuelta me voy a divertir, voy a subirme, voy a subirme a la rampa, va a estar delicioso. Sam me dijo que iba a hacer una voltereta en la rampa, veamos si es un hombre de palabra o no. Zack anda prometiendo cosas como buen candidato a la presidencia americana. Creo que se va a animar a la rampa, Zack. Yo creo que él ya está muy confiado con el tiempo que tiene. Si sacas estos por ustedes, por su entretenimiento, así se los enseñan desde chiquitos en Estados Unidos. ¡Vamos! 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 Cuando te pedí algo, desgraciado, tantas veces te pedí una. A los que dicen que es fácil. ¡Vamos! 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 Este es el apoyo de todos los equipos. Eso difícil había pasado en este Summer Camp. ¡Para que se caiga! No, hijo de su tía. No le tienen miedo a la cancelación, ando. Una competencia. ¡Uy! ¡Bien, Denisse! ¡Vamos! ¡Bien, Denisse! ¡Bien, Denisse! ¡Bien, Denisse! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Denisse! ¡Casi se cae! ¡Ahí va la vuelta! ¡Ahí va la vuelta! ¡Ahí va la vuelta! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahí se cayó! ¡Avanzó más! 31 segundos con 18 décimas o centésimas como se diga. Estoy temblando, te lo juro. Espero lo disfruté muy bueno. Pues bueno chicos, estos fueron sus dos turnos ¿Cómo vieron al equipo de delfines? Felices y sabemos que lo dieron todos ¡Delfines! ¡La fuerza es en la cola! ¡Claro que sí! Turno de Brian, el koala Último intento Soy una persona competitiva, lo podrán ver en todos los capítulos Esta vez me tensé muchísimo Porque en las prácticas no me salía ningún intento Estaba bastante molesto Porque veía como los demás lo lograban Vamos Brian, te pido solamente una Me empecé a enojar Me empecé a frustrar Y me sentí muy tenso en algún momento Porque quería superar mi tiempo anterior ¿Qué pasó? Me está dando un calambre Mira ahora, mira ahora, mira ahora Es futbolista, así la sabe El calambre que está sufriendo en este momento Brian Realmente está siendo una escur... No puedo creer que en este momento me esté dando un calambre Brian tiene un calambre ¡Telepotasio! Sí, lo acaban de avisar Va a haber un pequeño cambio de planes En lo que Brian estira su calambre Lulu va a ser la que inicie en esta edición Tú puedes, Lulu Lo bueno es que la otra koala estaba listísima Por las pollas, disfrutando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Eso, Lulu! Ya se superó, ya con eso se superó su propio tiempo ¡Bien! 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 Vamos a ver la primera vuelta que son los momentos más duros ¡Bien, Lulu! ¡Va bien, Lulu! ¡Bien! ¡Ando por los Lulutubers! ¡Bien, Lulu! ¡Bien, Lulu! ¡Eso, Lulu! ¡Eso, Lulu! ¡Vamos, Lulu! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Lulu! ¡No, Lulu! Le tocó en la cara, pobrecita Cayó así Me pegué de jetas ¡Horrible, Dani! Creo que la di toda por mi equipo La verdad, me siento muy bien Siento que en el segundo intento ya duré como más de 30 segundos Como que di la cara por mi equipo Y creo que con ese puntaje podremos remontar en la tabla Sí, estoy muy orgullosa Bien, 31 segundos con 12 décimas, centésimas ¡Venga, Lulu! ¡Me superé! ¡Bien hecho! Sí, superé mis expectativas Bien hecho, gracias por pasar Agradezco muchísimo a los demás competidores que me permitieron parar Y que el dolor se me fuera Pero era inevitable que iba a seguir el calambre Porque eran de esos muy profundos ¿Ya se acabó el calambre? No, se ha acabado del todo Pero tampoco quiero ser tan desleal que en la competencia Y hacerme el vivo Aquí están las palabras del Koala lesionado hasta el momento Que a ver, espero que no sea algo muy grave Sino solo un calambrito Ahorita Brian va a ser fácil unos 37 minutos Entonces estamos como bien tranqui Yo le pongo dos días Aquí está Lulu Estás apoyando a tu equipo, me imaginas Obvio, Koala hasta el fin En las buenas, en las malas, como sea Yo espero que a Brian su calambre le dé Le está doliendo un poquito Pero bueno, Lulu échale suerte Sí, sí, vamos con toda Brian es muy fuerte, el mejor capitán del equipo Uy, ahí le dolió, le dolió poquito Pero bueno, igual, igual la compuso La compuso Uy, ahí hubo un jalón, un jalón Se cayó, se cayó Bueno, desafortunadamente Brian no pudo superar su tiempo Brian hizo 35 segundos con 60 Se le va a tomar su primer tiempo Perdón chicos, lo di todo, se los juro que lo di todo Pero el calambre no me dejó Perdón equipo, Koala Estoy agradecido con mi cuerpo, mi rendimiento Y con mi compañera porque lo dimos todo ¿Cómo se sienten chicas? ¿Cómo se sienten? Ansiosa por ver esa tabla la verdad Pero siento que la dieron toda mi Estuvieron muy bien Creo que tanto Lulu como Brian lo dieron todo Se esforzaron muchísimo, lo hicieron increíble Y al final los números son números Pero lo importante es que somos Koala Y aparte siento que se divirtieron muchísimo Sería muy chévere esa prueba Turno de los lobos Turno de Emilio, Milos, Milungas, Milanesas Es el momento de demostrar, Emilio ¡Ve por la victoria! Silencio Yo se le voy, le voy a los lobos Yo se le voy, le voy a los lobos Tengo miedo de Milos Lo quiero mucho, como amigo Ojalá te vaya muy mal Ese eres tu competidor más fuerte Si alcanza los 20 minutos Qué miedo, qué miedo Yo estoy súper confiado en mis 20 minutos Pero, pero yo sé que Milos es de Cancún Así que desde el principio yo le tenía miedo Venga a todos los que apoyan A Emilio y a los lobos Este es momento de hacerse presente Allá abajo en los comentarios Venga, Emilio Ahora Bien hecho Él lo hace con un estilo Mira, si por estilo fuera Yo le daba 200 puntos a ese brother Ahora, el problema es que ese estilo Lo mantenga durante 20 y con 47 Queremos estar buen rato Emilio me lo prometió Emilio me lo prometió Emilio me lo prometió Me dijo, yo voy por el primer lugar Ustedes confíen Entonces creo que podemos ir al jacuzzi Sí Ajá Pues hasta el momento va bien Según yo, él es de los que más dura hasta el momento Estamos en el entendido de que Emilio puede durar más de 3 minutos según yo Creo que mientras se concentre, mientras esté tranquilo, sereno No le gane la de quiero presumir, la de quiero saludar Mientras no haga nada de esas presunciones, creo que puede lograrlo Yo espero que haya aprendido la lección Yo sí le voy Le voy a los lobos Yo sí le voy Le voy a los lobos Yo sí le voy Le voy a los lobos ¿Cuánto llevamos, juez? Llevamos 2 minutos 30 segundos Ok, no ha pasado su marca No ha pasado su marca Tranquilos Voy a hacer un mejor tiempo Yo creo que es el que está más cerca de poder acercarse al tiempo de Zack Esto va para toda la mamá soltera, es cierto Esto va para mi mamá Va para mi hermana Va para mi papá Para que vean que chingriaron a un cabrón Milongas 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 Lobo, tú puedes 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 Ahorita hay un momento tenso porque Milo quiere superar el récord de los 20 minutos de Zack Ya va ahora sí a la mitad ¿Ya va a la mitad? Lo veo cansado, yo también lo veo cansado ¿Ya va a la mitad? Estaba ahí hablándome a mí solito diciendo si puedes, si puedes, si puedes, si puedes Estaba por todos los que quieres y no puedes fallar ya, ya, 10 minutos, ya pensaba de que ya llevaste 3 vueltas Tienes que hacer otras 8 de estas, ya llevas 10 minutos, haz el doble, ya llevas 15, te falta menos, ya Tengo una queja aquí, aquí hay una persona con certificación en esto y es Milo, entonces no dijeron nada de expertos en esta competencia Tenía, todavía tengo un poco de miedo de cómo pueda reaccionar la gente y que puedan decir como que es una ventaja para nosotros Pero pues al final del día, en cualquier prueba siempre va a haber alguien que es mejor que los demás o varios que son mejores en los demás en una u otra cosa Y obviamente tienes que usar a las personas que tienes en tu equipo a tu favor para que salga lo mejor posible Y eso es en todos los equipos, no solo en el de lobos Yo ya veo a Zach nervioso de que bata en su record Estoy nervioso, estoy nervioso Primero muy de, ay si los delfines Y ahorita ya que está Emilio dándolo todo, ya está como de, ay llevo 3 minutos, ayúdame mamá Milo, aparte de buen cocinero, parece que es surfista, este chico tiene el surf en la sangre, es de Cancún Cuando venga, lanzamos los trampeles Ya están de envidiosotes, ya están de envidiosotes Nadie le gritó así a sus equipos ¡Que se caiga! ¡No pares, sigue, sigue! ¡No pares, sigue! ¡Le voy, ya lo voy, ya lo voy! ¡Yo sí le voy, ya lo voy! ¡Yo sí le voy, ya lo voy! ¡Yo sí le voy, ya lo voy! Uy, ¿qué haces? 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 Me pone de nervios eh, al menos lo está haciendo interesante porque cada rato creemos que se va a caer Estamos a 50 grados No es cierto, la verdad lo sé, pero hace mucho calor Tienen que aguantar, Milo subs lo está haciendo increíble Hace mago se confió, nos demuestró que se confió porque lo está haciendo fenomenal ¡Sí! ¡isiércoles, violentes! ¡Espercalibras! ¡Me duele mi garganta! Llevamos 15, 15 minutos. ¿Ahora sí estás asustado? Sí, ahora sí, ya, ya, ya. Ojalá, ojalá. Es que solo se tiene que cometer un error, ¿no? Solo un error. No sé si es mi percepción o se ve como un poquito dudoso. Ahorita ya no se ve tan seguro. ¿Serán los nervios? ¿Serán los nervios? ¿Será el cansancio? ¡Súper bien! Oigan, déjenme decirles que si los lobos también llegan a ganar esta prueba. No, es que necesitamos que... Se empieza a notar el cansancio, se empieza a notar que está soleado. No sé exactamente a qué temperatura estamos ahorita y a qué temperatura estábamos cuando pasó Zack, pero sí es un factor también. ¡Milos, brinca! ¡Yo sí, me voy, me voy, me voy! Yo quiero un poco de agua. Tú no eres delfín. Yo quiero un poquito. ¿Quieron esa agresión? ¿Quieron esa agresión? Él me dijo que quería agua y yo le trae agua. ¡Descalifíquenlos, descalifíquenlos! ¡Yo, conducta deportiva! ¡Yo no soy su hermano! ¡19, 19! ¡Señorillos, no te confíes! ¡Volteó a hacernos así como el Zack me pela todo! ¡No, no es cierto! ¡Ojalá se caiga! Está nada, ya está llegando a los 20. 20, 47 segundos para superar a Zack. ¡Qué lloré! ¡Qué, digo, qué tristeza que los delfines! ¡Hasta que pase! ¡Mira, mira el perro con una mano! Ya ni les hablé, ¿verdad? Me concentré. Y en 10 segundos lo supera. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ya lo superó! ¡Ya lo superó! ¡Ya lo superó! Muy bien, muy bien, Milos. Te quiero mucho. ¿Qué? ¿En serio todavía no se ha caído el güey? Llevas como 20 minutos. Bueno, esto se va a decidir entre el tercero, cuarto, quinto y sexto. Pues que hagas trucos, ¿no? Ya que se empiece a relajar. Yo te digo, ¿tomará la rampa ahora? ¡Rampa! 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 ¡Va la rampa! ¡Va la rampa! ¡Va la rampa! ¡Va la rampa! ¡Va la rampa el perro! ¡Va la rampa! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Lo logró! No manches, Milo está en otro nivel. Creo que me entendió. Al parecer Milo superó la marca de SAC. Ya está haciendo trucos, ya está fanfarroneando. Pero está bien, se lo merece. Son más de 20 minutos agarrado a la cuerda. ¡Que se tire! ¡Que se tire! ¡Que se tire! ¡Bien, Milo! ¡Bien, Milo! 23 minutos con 32 segundos con 43 décimas o centésimas. ¡Lobos en el trono! ¡Lobos en el trono! ¡Lobos en el trono! ¡Se acabó la tortura! ¡Oh, madre! ¡Se hizo eterno! ¡No vuelves a quedar como en un mes! ¡Grande, Milo! ¡23 minutos 32 segundos! ¡Bien! ¡Bien hecho, bien hecho! ¿Estás cansado? Cada minuto ya me quería salir, pero vi a SAC y gino ni m***s. SAC sí dijo que se agachaba con las vueltas y me agaché y pues servía más. Ok, gracias por ese consejo, SAC. ¡Adiós! ¡Bien! ¡Prober! ¡Qué risada, qué risada! ¡Bien! ¡Fair play, fair play! ¡Milos, pasó mi tiempo! No, para los delfines son malas noticias, pero Milo, te tengo todo el respeto en el mundo. Así que los dos lo logramos, los dos nos lucimos. Yo me vi un poco más guapo, la neta. O sea, perdón, pero la neta. Pero tú tuviste el mejor tiempo, así que respetos, amigo. Turno de María. Disfrútalo, María. Gózalo. A ver, no te estoy diciendo que ya ganaste, pero disfrútalo. Disfruta. Unos 10 minutitos y me he hecho mal. ¡Hola! Ok, es momento de María. ¿María, estás lista? Sí. Ok, ya es momento de disfrutarlo. O sea, ya en este punto es cosa de disfrutarlo y darlo todo y pues ver qué pasa. Mucha felicidad para el equipo de Los Lovos, pero María todavía puede romper su récord y el récord de todos. ¡Vamos, María! ¡Otros 20! ¡Lovos en el tramo! ¡Venga, María! ¡Bien! Va por otros minutos para sumar. Venga, venga. El inicio es de las cosas más difíciles. ¡Vamos, María! ¡Vamos, María! ¡Sí! ¡Vamos, María! El récord de María es de 1-8. Espero que haga más tiempo en este para sumar a su equipo. ¡Vamos, María! ¡Ah, mira, trae la de esta batería! ¡Brujería! ¡Brujería! ¡Báile, vale! ¡Báile de la victoria! ¡Eh, eh, 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 eh! María solo ha llegado hasta la esquina de allá. Entonces, si la supera, superó su tiempo. Voy súper bien. Está mojada la maderita de la cuerda y eso me pone nerviosa porque me resbaló un leve, pero, venga, unas dos bolsillas nomás. ¡Vamos, María! ¡Sí puede! ¡Yo sí le voy, le voy a los lobos! ¡Yo sí le voy, le voy a los lobos! ¡No, te logramos! ¡No! ¡Te soltó antes! ¡1-4! ¡1-4 con 40! ¡Ay, qué cansado es esto, neta! Se ve bien fácil, pero les juro. Digo, no ha que ver con ellos, pero me encanta. ¡Ay, muy feliz! Mira, no logré hacer 20 minutos, pero me siento muy feliz de poder representar al menos a las mujeres y a las mujeres de mi equipo, las lobas. Esto lo va. Oye, cuando acabiste la primera vez vi esperanza, vi un milagro, dije, tal vez saque el del fin. Lo va a lograr. Y te digo que me caí a propósito para meterle atención. A ver. No. Va, no, no. Seguimos con nuestros unicornios. Yo te lo encargo, te lo suplico. Te recé anoche. ¿Me puedes meter en opresión, por favor? Te avisamos a los 20 minutos. Te avisamos cuando vayas en 20, cuando vayas en 20. Lo voy a hacer por ti. Yo estoy rezando por ti. Y que las fuerzas de Messi se están apoderando de ti desde la punta de este pelo hasta la punta de ti. Lo hago por el 10. Por el 10. Grandes palabras de aliento de Lau. ¿Sabe cómo motivarlo, eh? Yo empecé a notar que yo lo estaba como frustrando. Entonces yo sentía que la frustración de él estaba haciendo que él no lo pudiera hacer también. Porque yo sé que yo lo es capaz. Yo lo tiene mucha fuerza y todo y él entrena. La competencia está muy difícil. Sabemos que dos equipos hicieron 20 minutos. Pero si Yolo puede hacer un poco más, podemos apuntar a un tercer, cuarto o quinto lugar. Quinto, yo creo. Sí, pero esperemos, esperemos. Si Yolo da un buen arranque, podemos remontarlo. ¿Vay, Yolo? Sí, va, Yolo. ¡Ay, Yolo, Yolo! Bueno, bien, bien. Muy bien. 1'79. Chicos, se intentó, no se logró. Pero lo importante es persistir. Algún día me voy a juntar en una tabla de esta y lo voy a lograr. ¡Muy bien, Yolo! El de los tigres. Me siento muy mal, estoy desanimado. Traté de sacar un buen puntaje, un buen tiempo para el equipo, pero no se logró. Sin embargo, me dicen los chicos del equipo de unicornios que están orgullosos de mí y eso lo valoro mucho. Es momento de que Laurita demuestre lo que tiene por los unicornios. ¡Oh, oh, unicornios! ¡Venga, Lau, tú puedes! ¡Dale, Lau! ¡Ay, no! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Ya viene, Laura, mi parcera? Ya, me apaso. ¡Ay! ¡Oh! Desafortunadamente, Laurita no completó en estas 67 décimas. Lo hice muy bien. Hay que reconocer a todos los equipos que se animaron a intentar este reto. ¡Yo siento, unicornios! Pues a ver, lo importante y al final lo mejor era tener la oportunidad de disfrutar. La dimos toda hasta el final. Y bueno, aunque en esta ocasión nos depudo. Y allá están los dos últimos intentos de unicornios. Chicos, ¿cómo se sintieron? No fue nuestra mejor prueba, la verdad. No, la verdad, creo que ha sido donde el peor nos ha ido desde lesionados hasta todo, pero... ¿Vamos bien? Y siempre se pone el corazón, así que vamos con todo. Como equipo, tomo más unidad de nuevo. Todavía nos queda una prueba, así que vamos a darlo todo. Buen trabajo, chicos. No nos fue tan bien esta vez. La dimos toda. Lo que fuimos. Hicimos todo el intento posible. Mañana vamos con todas las de arriba. El momento de nuestro último equipo. Los pingüinos y empezarán Nando. Estoy muy contento porque veo que los unicornios no les va muy bien, pero yo lo es mi hermano. Y yo, no sé, hasta pensé en dejarme ganar y todo porque siento que ellas lo necesitan más, pero no. Todo por el equipo. Así sea mi hermano. Nando, suerte, amigo. Ay, Nando, se nos cayó. Ahí está el segundo intento de Nando. Venga, Nando, venga, Nando, venga. Un segundo ochenta y cinco. Qué bueno, su primer tiempo fue el mejor. Nando. Nos queda chili huili, las esperanzas ahí. Turno de Chío. Nena, con cuidado. Que hay que mandarle un besito de la suerte. O igual eso no funciona y le da peor, ¿no? Pero bueno. Ahora lo comprobamos. Ahora lo comprobamos. Tal vez eso tuvo que haber hecho con Nando. Me siento un poco nerviosa, obviamente, porque a veces el estar lesionado es una condición que te limita en ciertas cosas. Pero voy a tratar de no pensar en el dolor, de no pensar en eso y dar lo mejor de mí y que fluya. ¡Vamos, Chío! ¡Vamos, Chío! ¡Vamos, Chío! ¡Tú puedes! ¡Concéntrate! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, Chío! ¡Concéntrate! ¡Tú puedes! ¡Copiamos en ti, Chío! ¡Chío! 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 ¡Vamos, Chío! ¡Por las costas! ¡Venga, Chío! ¡Venga, Chío! El tiempo de Chío es de 43 segundos con 35 décimos. Vamos a ver si ahí el jalón lo puede lograr. ¿Cómo pasó la curva? Pasó la primera curva. Acá es donde se cayó, según yo, ¿no? Pasó la siguiente curva. Lo va logrando, lo va logrando. ¡Mantan de boca a Chío! ¡Eso! ¡Venga, Chío! ¡Venga, Chío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Chío! ¡Vamos, Chío! ¡Vamos, Chío! ¡Vamos, Chío! ¡Vamos, Chío! ¿Siempre que fue la rampa? No, no, se soltó antes. Mira, ahí está. ¡Venga, bien, Chío! ¡Bien, Chío! ¡Estuvo muy bien, Chío! ¡Estuvo muy bien, Chío! ¡Estuvo muy bien, Chío! ¡Se cayó! ¡Superó su tiempo! 46.07 Es el tiempo que Chío duró. Bueno, chicos, el que tenga miedo a morir, que no nazca. Ese fue lo que dije antes de salir. Tienes que tener confianza, porque si no confías, no hay confianza. ¿Cómo se sintieron, chicos? ¡Ay, orgulloso! ¡Muy bien, orgulloso! ¡Lo sintieron muy bien! Es su primera vez. ¡Eso, wow! El primer día que lo hicieron, Nando logró llegar a la segunda boya. Chío casi las dos veces dio una vuelta. Estaba lastimada, entonces, estamos contentos con los primeros. ¡Vamos, Chío! Pues un juego bastante fácil de juecear. No hubo intervenciones, no hubo faltas. Acá hubo poquitas quejas, pero nada fuera de lo normal, ¿verdad? Sí, no, todo bien. Realmente, pues solo era ver cuánto tiempo aguantaban. Y pues nada, esperar los resultados. Tenemos los tiempos de todos los participantes. Es momento de hacer la suma. Muchas felicidades a todos. Vamos a reunirnos con los jueces para decidir cuál fue el orden en el que llegaron. Y volvemos a ustedes con los resultados finales. ¿Cómo están? Feliz. 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 Orgullosos de ellos. Siento que los koalas, a pesar de la adversidad, nosotros la damos toda. ¿Qué si un calambre? No importa. ¿Qué si de todo? No importa. Nosotros seguimos al pie. Esto no acaba hasta que acaba. Siento que esta fue la prueba más divertida, más loca, más extrema. Y lo dimos todo. Entonces, vamos a ver en qué puesto quedamos. Éramos muy, muy orgullosos. Aterrizaste. Fue de las primeras. Las primeras en lograrlo. Los tutoriales valieron la pena. ¿Qué tutoriales? Toda la noche vi tutoriales de esto. Pero era de otro tipo de deporte. Aún así, todo bien. Bien, equipo. ¡Eso! ¡Delfines! 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 Chicos, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Felices! Estamos... ¡Orgullosos! ¡Muertos! ¡Qué gran equipo teníamos! Gané. Muchas gracias. Ganamos. Espectacular. Creo que fuimos los dos tiempos más altos, ¿no? Estuvo cool, ¿sí? Bueno, no estoy segura del mío. Creo que tú sí. Lo hiciste muy bien, sí. No, bueno. Y tú le gritaban y yo... ¡Ya te distraigas! Y yo volteaba. ¡No te hagas eso chistosa! ¿Sabes qué dije yo? Acá teníamos que gritar para afacar a los que gritaban. ¡Ya está! ¡Ya hiciste 20! ¡1, 2, 3! ¡Los en el trueno! Estoy muy orgullosa de mi equipo. Estoy muy feliz de ser parte de Los Lobos. Pero me siento muy orgullosa de lo que hemos hecho. Creo que nos veían un poco para abajo al principio. Como que no nos veían con tanta fe. Chicos, ¿cómo están? Hoy vamos un poco preocupados. Veamos qué dicen los jueces. Un poquito preocupados, la verdad. Lo intenté. No se me dio. Yo también lo intenté. Pero mañana es el último día. Y creo que estamos en la pelea en la tabla. Aún se puede. Aún no están tan tronados como los que aguantaron tantos minutos. Ellos ya mañana no se pueden parar. ¡Un, unicornios! ¡Un, unicornios! ¡Un, unicornios! Chicos, ¿cómo están? Nos falta una prueba. Ya mañana vamos a dar todo. ¡Un, dos, tres! ¡Tírenes! Si hubieras aguantado. Sí, hasta acá hubiéramos ganado terceros. Pasar esta boya. Sí, ese era mi objetivo. Realmente ese era mi objetivo, pasar esta boya para superar el tiempo. Pero ahí me topé con la rampa. Justo mi tabla dio ahí. Y ya no pude hacer más. Pues también Nando se rifó. O sea, Nando duró pasar la primera vuelta. ¡No sé! ¡Nando! Me lesioné aparte, equipo. Es que me lesioné la espalda. Pero ya estoy bien, creo. Pero en el no. Mañana. Mañana es nuestro día. Participamos todos. Sí. Mañana es nuestro día. Y nosotros en la bolsa participamos todos. Y nos fue buenísimo. Creo que nuestro trabajo en equipo. Ha sido bueno. Buenas estrategias. La verdad si dependemos un poquito de que hay lobos. No le vaya tan bien. No le vaya tan bien. Mañana. Nosotros vamos a rezar. Vamos a ganar. Si es la final, quizás vale más punta. No sé. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Para la final estoy preparadísimo. Porque el primer greto ha sido el único que ha sido todo el equipo. Y nos fue super bien. Y esta semana nos hemos estado uniendo más. Siento que vamos a ganar. Y llegamos al final de este video. Me siento solito aquí sin panta. Pero bueno, tengo a todos los equipos aquí detrás mío. Que el día de hoy, el día de hoy se portaron increíble. El día de hoy todos dieron todo por su equipo. Felicidades, chicos. Sé que fue una prueba difícil. Fue una prueba distinta. Pero bueno, todos lo hicieron muy bien. Les voy a ir diciendo el tiempo de cada uno. Empezando por el del ganador. El ganador de este reto. Con un tiempo de 24 minutos con 4 segundos. Los Lobos. En segundo lugar, con un tiempo de 22 minutos con 30 segundos. Los Delfines. En tercer lugar, con un minuto y 36 segundos. Los Koalas. A pesar de que tenían un lisiado, lo hicieron muy bien. En cuarto lugar, con un minuto y 14 segundos. Los Pingüinos. Los Unicornios. En quinto lugar, con 28 segundos y 33 décimas. Los Unicornios. 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 En sexto lugar, con un tiempo de 27.2 segundos. Los Tigres. Los Tigres. ¡Tigres! 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 ¡Uno! ¡Ja! La tabla cambió de posiciones una vez más. Hubo movimiento. Se los voy a decir. En último lugar, con 1,400 puntos. Los Tigres. ¡Venga! ¡Venga! ¡Tigres! No puede ser que está pasando. ¿Cómo que al final de la tabla? Haciendo matemáticas, creo que ya no es posible ganar. Pero bueno, tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo. Aún falta una prueba. Hay que enseñar por qué somos los Tigres. En quinto lugar, con 1,600 puntos, Los Unicornios. Los Lobos se escaparon en la punta. Sacaron muchísima ventaja. Y estamos en el quinto lugar. Pero mañana es otro día. Veremos qué pasa. En cuarto lugar, con 1,700 puntos, Los Koalas. ¡Venga, Koalas! Vamos en cuarto. Siento que tenemos altas posibilidades de llevarnos a este Summer Camp. Y siento que mi equipo lo va a dar todo mañana en la final. En tercer lugar, con 1,800 puntos, Los Delgado. Los Delfines. ¡Bien! 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 ¡Se logró! Mañana el último. Ahí vamos. Por primera vez en toda la semana, hoy sí tengo confianza que realmente podemos ganar mañana. Ahora sí, la prueba final. Hace dos días te hubiera dicho, los Delfines estamos hasta abajo de la tabla. Vamos muy mal. No hemos ganado nada. Pero el día de hoy digo, ahora sí, Delfines está el fin. En segundo lugar, con 1,900 puntos, Los Pingüinos. Estamos segundo en la tabla general. Si ganamos la final y a Los Lobos les va un poquito mal, la victoria será de nosotros. Y en primer lugar, rebasando los 2,000 puntos, con 2,200 lejos del que sigue, Los Lobos. ¡Bien! 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 No, no estoy listo para la final, porque sé que en las finales todo se puede voltear. Tal vez dicen que el que no estornude gana 1,000 puntos y todo lo que hice en la pista es como, brother, bueno. Chicos, la prueba de hoy fue una locura, fue una de las más difíciles que han enfrentado. Pero no se olviden de que mañana es la gran final. Todo puede pasar, todo puede suceder. Chicos, es el último día de Summer Camp, entonces vamos a ver qué tal se pone la prueba final. No se olviden que si les gustó este video pueden darle un buen like y suscribirse si es que quieren ver la final lo más pronto que se pueda. Y los dejo con un adelanto de la gran final. En el siguiente episodio llegamos a la gran final del Summer Camp 2023. Los equipos se batirán en una guerra y solo uno resultará campeón. Habrá sufrimiento, estrés y mucho, pero mucho drama. ¿Quién ganará la gran final? Los leo en los comentarios. ¡Suscríbete!